y miren quien esta de ese lado es el sax, vamos a interrumpir un poquito vemos aqui el sax preparandose carnalito como estas? con quien te vas a aventar la paloma? carnal es de la tremenda, como estas? finche sax, eres muy carismático y ademas de buen musico porque todos te jalan no? como que todos quieren tocar contigo es que es un sonido especial para mi es como un honor que me inviten mas bien, sobre todo que somos compañeros de muchos años de musica de profesion, de peda, de lo que quieras pero mas que nada es eso para mi siempre, siempre a mi en la vida lo que sea tocar y compartir con mis amigos bienvenido y que has podido compartir varias mas que nada eso, no es tanto que ande asi hueseando por hueseando mas bien es eso, son musicas con las que crecí porque no tocarlas, no me afecta, la musica no hace daño no, no al contrario, siempre va a ser un placer pues ya vas a ver como se va a aprender la gente cuando anuncien en que cancion vas a estar? se llama la noche la noche de la vergüenza y este fue una cosa que me invito Manuel y el resto de la banda a grabarlo en diciembre pasado y este, pues viene como en el primer sencillo, es como la de primer sencillo, es la de Yamaica Ská de Toño Quirazco pero yo nada mas voy a tocar en la noche de la vergüenza y este, pues aqui estoy es que siempre un repasón no, no, como debe ser para que vean que no es tan palo mas, hay que entrar preparador no, no me gusta, osea, si me gusta impulsar pero a mi me gusta tambien como hacer frases y estructuras bien depende de la condicion de la cancion hay veces que nada mas te dicen, no, un solito pero a mi, pues esta desde que la empezamos a armar, me acoplea el arreglo y todo como es, bienvenido te dejo, gracias carnal